En este momento estamos muy preocupados, hablo a nombre de todos los colegas que elaboramos sobre todo a nivel de lo que conocemos como la red de salud guaral en los puestos y centros de salud porque venimos atravesando una crisis, una crisis donde estamos con un déficit de recursos humanos, falta personal, tenemos establecimientos, puestos, postas de salud donde no hay médico, no hay personal como enfermería, obstetricia, lo cual ocasiona que nuestros pacientes muchas veces no encuentren citas. Es una situación muy crítica que no se ha podido mejorar en estos últimos años, por el contrario, esta se ha agudizado por la falta de médicos en los diferentes establecimientos. También nosotros lamentamos que en la actualidad no se han podido mejorar capacitaciones destinadas a los recursos humanos, mejorar en muchos lugares, hay capacitaciones para mejorar las habilidades, las competencias del personal, no se ve, no se encuentra eso, lo cual también genera mucha desmotivación en el recurso humano que elabora, hablo a nombre de los trabajadores del sector salud, y que definitivamente eso tiene una repercusión también en el sentir de cómo están trabajando. Esto sí es parte del problema y también no podemos dejarlo de lado, pues el desabastecimiento de medicamentos, no puede ser posible que inclusive tenemos lugares donde a veces nos llega hasta faltar el paracetamol, que es un medicamento básico, desgraciadamente hay desabastecimiento de medicamentos también, y qué decir de las infraestructuras, del equipamiento, desgraciadamente los puestos o las postas, como le llamamos, como le llama la población, las olvidamos. En estos últimos años no hemos visto ninguna mejora en la infraestructura, ningún nuevo establecimiento, o por lo menos algún tipo de mejora en un establecimiento. El último establecimiento y el único establecimiento que al momento se ha podido mejorar es el centro de salud base guaral, que lo tenemos en la Plaza Centenario, el cual tampoco todavía es aprovechado al máximo porque podría brindar más servicios. Bueno, doctor, una persona que ha estado muy ligada en el sector de salud, como la de Flor Salas, está participando como candidata a consejera regional. Personalmente usted, el cuerpo médico de la red salud guaral, ¿cómo toma esta participación? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Claro, para nosotros es muy grato de que un personal de salud asuma con una responsabilidad, con una experiencia y conocimiento en nuestros temas de salud. O sea, para nosotros definitivamente sería lo mejor que podría pasar en el sector de salud por el aporte que nos podría brindar, porque es conocedora de todas estas necesidades y también conocedora de lo que hay que hacer. Entonces, desde aquí, nosotros sinceramente estamos satisfechos, estamos seguros, convencidos de que muchos de nuestros problemas podríamos mejorarlos y sacar adelante el sector de salud en la provincia de Guaral con el apoyo de una consejera que ya tiene estas capacidades, como es la doctora María Salas. Doctor Carlos, en estos últimos años, el actual consejero regional, ¿alguna vez visitó al hospital? Bueno, mire, nosotros sinceramente, decirle que hemos tenido la visita, no la hemos tenido, sin embargo, sí hemos, nosotros lo hemos buscado por los problemas que hemos encontrado, todo lo que yo les menciono, el desabastecimiento de medicamentos, inclusive algunas observaciones que hemos encontrado en la gestión actual, y aquí no estoy mintiendo, lo hemos transmitido al consejero regional, al doctor Casas, desgraciadamente, muy poco o casi nada se ha podido hacer por mejorar estas situaciones. No es lamentable, pero es lo que pasa en la realidad.